Hoy la ATFAPREND quiere rendirle el homenaje que merecen nuestros compañeros y compañeras que lucharon para construir una sociedad mejor y que injustamente durante muchos años fueron relegados al olvido pero no queremos limitarnos a un acto recordatorio sino que queremos realizar un ejercicio permanente de la memoria y nutrirnos de ese ejemplo en el ejercicio cotidiano de nuestra actividad ellos llevaron un ideal al máximo y lucharon por ese ideal de cualquier sector político de cualquier militancia y lo llevaron al máximo hasta entregar todo todo, familias enteras su vida, su memoria Saludo a los compañeros y las compañeras caídos y puedo asegurar que su valentía nunca va a ser olvidada Porque en todos y cada uno de ustedes está Alejandro Sinceramente esto que están haciendo esa militancia maravillosa que día a día se ve cada vez más militancia es compromiso es solidaridad es ocuparse del otro es lo que hicieron nuestros queridos 30.000 En la medida que esto continúe los 30.000 van a seguir presentes Muchísimas gracias 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 por ver el video